¿Y necesita el apoyo de la ciudadanía? Y necesita la legitimación de la ciudadanía. Cada medio tiene el legítimo derecho de poder ejercer su labor, sea cual sea el lugar. No dieron ni avaló ningún acto de violencia. Oye, hay un día de los periodistas, hay un día de la prensa, obviamente. Y de la libertad de presa. Sí, pero está bien. Pero ¿no hay un día realmente asociado un poco a lo que pasó con Francisca? No, no, no. Porque yo creo que era la memoria de los profesionales del periodista. Quizás este va a ser su día, quizás el 12 de mayo sea su día. No lo sé, denme un segundo, perdón. Quiero ir con Silvanas que está ahí en Ñuñoa, en la Plaza Ñuñoa, donde ya ha comenzado la velatón este 12 de mayo. Así es, se comenzó eso de las 18 horas, esta velatón. Acá en Plaza Ñuñoa hay un grupo significativo de gente igual que ha venido a apoyar precisamente a la familia y a todos los que la están pasando bastante mal. Estamos hablando de una familia completa y también colegas que hoy en día están sufriendo la pérdida, entonces, de una compañera. Y esta es la imagen. Artas, velitas, también hay pancartas, tanto acá también como en la calle. Y las personas que han venido precisamente a mostrar unos minutos de respeto acá en este lugar. Vamos a conversar con alguno de ellos. Estamos con Alejandra Valle. ¿Cómo estás tú? Vimos que diste unas palabras acá a todas las personas que vinieron a apoyar precisamente a la familia de Francisca y a todos quienes la conocieron y a todos los medios también que se ven bastante golpeados con esta situación. Sí, mira, yo, bueno, soy concejal acá en Ñuñoa, entonces estaba en mi oficina. Vi que estaban aquí reuniéndose los vecinos y vecinas de Ñuñoa, que en general son muy organizados. Esto lo organizó el Centro Cultural Suyay. Y cuando llegué me vieron y me pidieron si podía expresar algunas palabras. Así que aproveché de hablar en nombre de quienes hacemos un periodismo con enfoque de derechos humanos, ¿verdad? Que intentamos dar un contrapunto a los medios más hegemónicos. Y por supuesto recordando la memoria de Francisca, quien perdió la vida trabajando, haciendo lo que nosotras, nosotros, nosotros hacemos día a día. Claro, Francisca Sandoval presente son las consignas que dicen, acá vemos hartas personas, ¿qué has podido conversar con ellos? ¿Qué te han podido decir respecto a esta velatón? Que sabemos que no solo se está realizando acá, sino que también durante esta jornada y los próximos días también hay hartas convocatorias de velatón en muestras de cariño a Francisca Sandoval. Yo creo que es cariño a Francisca Sandoval y un reconocimiento a alguna prensa como los medios comunitarios, ¿verdad? Y los medios independientes, que estamos también haciendo un contrapunto para poder hacer una democracia más plena, ¿verdad? Sin una democracia, o sea, sin una prensa plural e independiente, no vamos a poder nunca tener una democracia realmente sana. Y eso yo siento que la opinión pública lo ha entendido desde el estallido social o la revuelta popular, como cada uno quiera llamarlo. Creo que ha sido más patente que nunca. Medios como la red, por ejemplo, son muy reconocidos por eso. Medios como la voz de los que sobran, interferencias, CIPER. Estoy pensando en los medios digitales, que estamos haciendo un trabajo día a día y que ayuda a tener una democracia más sana, un punto de vista crítico de la realidad. En ese sentido, entonces, creo que es un reconocimiento a Francisca, a su familia, a sus cercanos y a sus cercanas, a la señal 3 de la victoria, que en la dictadura también cumplió un rol muy importante, y a todos los medios de comunicación independientes que salimos a la calle, lamentablemente, arriesgando la vida. Y eso no debería ser así. No en un Estado que se dice democrático. No, exactamente. Eso no debería ser así. No podría imaginar que esto se vuelva a repetir para todos nosotros, para los periodistas, para todos los medios de comunicación que estamos en la calle. Se exige igual respeto. Muchas gracias por tus palabras, Ale. Un abrazo a la Ale. Un abrazo a la Ale, Silvana, de parte mía, de parte nuestra. Un abrazo, Eduardo. Hola, Ale. Un abrazo grande. Gracias por tu palabra. ¿Qué importante reflexión haces a esta hora de la tarde? Lo hacíamos un poco al comienzo del programa. Francisca es la primera periodista en democracia asesinada en ejercicio de sus funciones. No le podemos bajar el perfil a esta historia. Cuando decimos estas cosas no pasan en Chile, bueno, esto está pasando en Chile. Acaban de asesinar a una periodista trabajando en plena democracia. Gracias. Desde José Carrasco, el 86, si no me falla la memoria, un periodista no era asesinado en nuestro país en el ejercicio de sus funciones. Mi compañero de trabajo en Revista Análisis. Tu compañero de trabajo, yo lo sé, Mónica. Lo sé. Por eso yo sé que este caso te tiene mal y te tiene golpeada y lo entiendo y lo respeto y lo quiero tratar con muchísimo cuidado. No, no te preocupes. Tú siempre lo haces, así que no te preocupes. Tú siempre eres muy respetuosa. Pero esto, uf, nos golpea muy duro. Nos golpea muy duro porque, vuelvo a decir, aquí hay un solo periodismo. Sí. Hay un solo periodismo. Y ese periodismo es el que hoy día se viste de luto, pero no es nosotros. Yo siento que de una u otra manera, de tanto decir que éramos los tigres, que éramos distintos, que en Chile no pasaba eso, en Chile no, no pasa esto. Éramos tan distintos, éramos más europeos. Miren en lo que estamos. Tenemos una crisis de corrupción igual o peor. Tenemos una crisis política que está patente en todos los momentos, empezando hoy día por esto, en que el Estado, sus instituciones no dan abasto para poder hacer políticas públicas que satisfagan lo mínimo de las necesidades de nuestro pueblo. Y yo creo que todo lo que está pasando, la crisis con las policías, con su corrupción, casi 30 mil millones de pesos en fraude, una policía que está deslegitimada, un crimen organizado que está fuera de control porque las instituciones no logran asumir el control, yo me imagino la angustia de muchas familias hoy día. La angustia de cuando sus hijos salen, que no lleguen muy tarde, si van a llegar, del portonazo, del balazo loco, de la delincuencia desatada. Hoy día mismo hay rabia, hay rabia en las poblaciones, cortes de luz. Y yo digo, uf, y se nos vienen días difíciles, la crisis económica recién empieza. Por favor, por favor, el Ejecutivo, el Gobierno, el Congreso, no pueden, no pueden, seguir inactivos. No basta, no, fuera la poesía. No, no necesitamos ningún canto lírico. Lo que necesitamos es urgencia y que demuestren que sienten la urgencia, la mastican, la huelen, la viven. Ahora no se siente. Completamente tu reflexión, Mónica, a la familia de Francisca Sandoval, a sus compañeros de labores en la señal 3 de la victoria, a todos quienes son sus seres queridos, un abrazo fraterno, lleno de todo nuestro cariño y solidaridad, nuestras condolencias. Cristal, le por a ti, gracias por acompañarnos en esta jornada. A usted. Que te vaya muy bien. Carlos Gutiérrez, lo mismo. Muchas gracias, buenas tardes. Mónica, un abrazo. Nos encontramos mañana. A las 13 y media con un nuevo Hola Chile. Gracias equipo, que estén bien. Chau.